Perfecto, damas y caballeros, nos venimos con el resumen final del partido el día de hoy, en el cual se enfrentó Canadá con el equipo de México. Estuvimos en el estadio con todo el equipo de Frecuencia Deportiva, la portada Canadá y Spanglish Sport Radio. El día de hoy estuvimos con María, en la parte técnica estuvimos con Ciro. Hay que agradecerle la presencia de él el día de hoy en el estadio. Y ahora estamos hablando con Eduardo. Eduardo, comentarios finales del partido. Sí, bueno, Canadá jugó un tremendo juego. Anotaciones de Jesse Fleming, de Christine Sinclair, la capitana canadiense, en su último juego a nivel internacional en territorio canadiense posiblemente, y de Andrea León, la jugadora latina de nuestro equipo. Yo creo que este juego de hoy y la victoria se la llevan en el corazón y hacia el Mundial Francia 2019, donde se enfrentarán a gran oposición, pero somos ranqueados cuartos en el mundo, y hay que ver que este equipo canadiense nos va a traer de regreso. Será la copa, será el segundo lugar, pero menos de eso. Perfecto, comentarios finales. No se olviden, síganos en nuestras redes sociales, en la página de la portada Canadá, en Frecuencia 5. Y muchísimas gracias, Eduardo, el día de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que ha asistido el día de hoy. Y bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias y será con ustedes hasta la próxima vez. Hasta luego.